Estuve pensando que el día en que lancemos el disco en el espectáculo, podríamos hacer una comida que combine, ¿entienden? Fantástico. Pensé en hacer algo un poco más pesado, no una comida tan liviana. Sí, fantástico. Y además en el entremez, también usar la cachaza final para flambear las carnes, ¿entienden? Habrá una carne de esto, una carne de aquello, unas longanizas. Ya lo imagino, creo que estará bien, será bueno. Sí, haré una comida para los muchachos. Después quisiera ver con los muchachos de la cocina que tienen ahí. Entonces vamos a la cocina. Hablar con los muchachos. Hablas con Cheo y Takashi, deciden lo que quieren hacer. Está bien. Pero la cocina está abierta, así que vamos, vamos ya. Perfecto, aguarden, pueden quedarse acá. La huerta es muy importante en mi cocina, porque en la mayoría de los platos que creo, uso muchas hierbas. Ya está. Ya podemos probar. Estupendo. Repollo, perejil y cebolleta. Vamos, Milton. Vamos, Takashi. Vamos, Mateus. ¿Hace tiempo que trabajan acá? Ocho meses. ¿Ah? Ocho meses. Ustedes no hablan, el gato les comió la lengua. ¿Eh? Ellos tardan en contestar, hablan poco. No sé qué les pasa. Cuando hagas esto, deja siempre una cebolla ya. El tomate, miren. Estábamos un poco intimidados en la cocina, porque nosotros no tenemos un currículum gigante como el de él. Miren, hay que dejar esto acá. Lo reservamos también. Reservan eso. Y ponen el tocino. Esto lo juntan con el tocino. ¿Lo ponemos acá? Sí. Todo mezclado, todo muy fuerte. Sabores muy presentes. Esto será pesado. Cuando pongan la carne, no la salteen, ¿bien? Esperen a que ya esté sellada. Cuando sube, y ponemos un poco de tomate con cebolla. Esto ya está condimentado, ¿cierto? Para hacer este plato que se llama indigesto, me inspiré en el nombre del próximo disco de Huitao. Pensé en hacer este entremez más pesado, más grasoso, porque tiene que ver con el nombre. Y además usaré la cachaza de Huitao para darle un toque más ácido al entremez, como las letras de lavanda. Ahora, para terminar, falta la cachaza de Huitao. Tráela solo para cambiarlo. Pero no pongan mucho. El alcohol se evapora. Sí. Solo es para darle un gran final acá al plato. Bien. ¿Poco o mucho? Calma, calma. ¿Lo das vuelta? Lo dan vuelta. Se evapora el alcohol y ya está. Se puede ver en una estancia, en una granja, que los pollos y los cerdos no se llevan bien. Entonces pienso que es la misma reacción de indigesto en la panza. Si el tipo come mucho, puede tener un problema serio. Porque con lo rico que es, casi seguro, que nadie podrá parar de comer. No hay sueños. Gracias.